Envuelto en cobijas, localizaron a un hombre con varias horas de evolución cadáverica. El hallazgo se presentó en el fraccionamiento Alto Sur, cerca del Cerro del Cuatro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Un report del 911 llevó a los oficiales hasta un parque. Fue entre el pasto donde encontraron el cuerpo del masculino de entre 30 a 35 años. Se le apreciaban diversas huellas de violencia. La zona del hallazgo permaneció resguardada por policías municipales, mientras que agentes investigadores del área de homicidios se hicieron cargo de iniciar con la carpeta de investigación.